En este momento, Radio Católica Mundial deja la frecuencia de 5.970 kHz y continúa en la frecuencia de 12.050 kHz. De nuevo, en este momento, Radio Católica Mundial deja la frecuencia de 5.970 kHz y continúa en la frecuencia de 12.050 kHz. Radio Católica Mundial. Radio Católica Mundial. Gracias. Gracias.